Un bufete de abogados en Milwaukee ha llegado a un acuerdo multimillonario con los fabricantes de autos marca Kia y Hyundai para pagar a los conductores afectados por los robos de automóviles. Pasamos con Jill Mari Morales para explicar el acuerdo. Buenos días, Jill. Buenos días, Monsea, a ti y a nuestros televidentes. Tal como mencionaba, ya se ha concentrado un acuerdo en el cual se destinarán más de 200 millones de dólares en reparaciones, préstamos de vehículos y otros gastos. Y es que en la demanda responsabiliza a Kia y a Hyundai de no preparar adecuadamente sus vehículos de las medidas antirrobo utilizadas por la mayoría de los demás fabricantes de automóviles. Y también el acuerdo se aplica a los consumidores. Kia y Hyundai se propondrán, se pondrán en contacto con los clientes para informarles de cómo solicitar este dinero. Hay una razón por la que los Kia Boys no son los Jaguar Boys. Los Toyota Boys o los Honda Boys. Son los Kia Boys porque hicieron los autos muy fáciles de robar. Si haces que los autos sean más difíciles de robar, estás frenando comportamientos que de otro modo supondrían un riesgo para la comunidad. Y mientras tanto, la ciudad de Milwaukee tiene su propia demanda contra Kia y Hyundai, alegando que los autos que son más fáciles de hurtar hacen que la ciudad sea menos segura. Por su parte, el abogado de la ciudad de Milwaukee, Tierman Spencer, no quiso emitir comentarios sobre el litigio pendiente de la ciudad, pero manifestó que era bueno saber que asumían la responsabilidad y afirmó que la ciudad espera con interés poder continuar con el caso. Esta es toda la información que tengo por el momento para Telemundo Wisconsin. Gilmary Morales, Monse, regreso contigo.